¿Qué es el balón intragástrico? El balón intragástrico, como la palabra lo dice, es un balón que se llena con suero y que se introduce en el estómago del paciente. Y esto hace que aumente la saciedad del paciente y que no le dé hambre y pueda seguir una dieta sin mayores problemas y logrando una baja de peso dependiendo del balón en que se ponga el paciente. Aclarar que en nuestro centro colocamos dos tipos de balones. Uno es el balón elipse porque se coloca sin endoscopía. Es un procedimiento muy rápido que tarda entre unos 15 y unos 20 minutos en que se logre inflar el balón y este balón solo, entre los 4 y los 4 meses y medio, se desinfla y se elimina en forma natural. Y este balón específicamente permite una baja de peso que va entre los 8 y los 12 kilos aproximadamente. Y el otro balón es el balón orvera, que es un balón que puede estar puesto en el paciente un año. Por lo tanto, se debe poner en pabellón con sedación profunda al paciente y luego hay que sacar ese balón. Pero la ventaja que tiene es que permite una baja un poco mayor de peso en los pacientes que puede llegar incluso entre los 15 y los 20 kilos. Los invitamos a acercarse a nuestro centro de tratamiento de la obesidad, donde encontrarán a un tremendo equipo multidisciplinario con mucha experiencia que sin duda podrán contestar todas sus dudas y ayudarlos de la mejor manera posible.